Lindo saber de ti Años que no miraba Tan detenidamente Tu rostro Rara casualidad De pronto apareciste En esta ventanita Ofreciéndome tu amistad Extraña sensación De entrar a visitarte Linda tu invitación Hay que emoción Si son tus ojos Has cambiado de look Este te queda bien Mucho mejor Hasta te ves más joven Que nuestras fotos Del velador Qué bien Qué bien Lindo saberte bien Ver tu vida en colores Verte tan prestigioso Tan exitoso Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Y aquí dice divorciado Y en busca de una amistad Ahora empiezo a confundirme Ahora empiezo a confundirme Seguramente Será un error Será un error Porque no me queda claro Cuando es que nos divorciamos Este asunto está bien raro Pero eres tú Eso está claro Navegando Navegando te encontré Bendita curiosidad Un error De la informática Algún traspié De no sé quién Pero qué bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero qué bien Muy bien Pero qué bien Pero qué bien Muy bien Yận Pero qué bien Pero qué bien Y Y Y Y Y Gracias.